Hola chicos, nuevamente yo por aquí trayendo otro video más al canal brother Esta vez les traigo al señor Salif Sané MCD, un defensa central que lo convirtieron en MCD Ahora le pusieron muchísimo más ritmo, le pusieron muchísimo tiro Le pusieron más agilidad, más defensa y más físico La verdad es que este jugador lo probé para ver que tal iba Y por eso les traigo la review porque tiene algo interesante Vamos a ver sus estadísticas, 3 de pierna armada, 3 de skills, 3 partidos, 1 gol, 1 asistencia Elevado en defensa, eso es importantísimo para un MCD Este jugador se siente brutal en la parte de defender, de quitar el balón, de interceptar Va muy bien en esa parte Entonces vamos a ver sus estadísticas que son 76 de ritmo, muy bien Para la posición que juega es muy bien, la verdad que se siente el ritmo El tiro, si, lo noto un poco meh Un poco meh porque es que no se le siente precisión el tiro Es un poco tosco para patear Si se le siente la potencia, pero la precisión no Así que un tiro colocado no lo puedes hacer porque lo va a fallar Aquí vemos, entonces en pases, en pases si la verdad es que lo noto muy bien 86 de pase corto y 85 de pase largo La verdad es que si se le siente mucha precisión en los pases Y se le siente que es un muy buen pasador de balón Cierto que si Cuando recupera tiene una salida muy clara con el balón Se siente que es un jugador seguro que puede salir tocando el balón Ya sea en corto o en largo Entonces aquí vemos el regate Si se siente bastante, bastante pesado el jugador Pero para lo que debería de ser no es su, no me lo explico O sea el jugador es alto y no se gira tan rápido Pero si tiene, hay momentos que tú te pones a girar y haces jugadas con él Y tú sientes que el jugador como que, oye, el demás se mueve bien No es tan tosco como parece en la carta A pesar de sus estadísticas y su forma de ser en la carta Visualmente antes de entrar al partido Se ve tosco pero no ves En la parte del físico, bueno aquí estamos viendo las jugadas Tienen aquí, esta es la parte, la posición perfecta para él Ahí en el medio, antes de los dos defensas centrales Es brutal, miren aquí, muy buen pasador Como les dije Uff, gol aquí Es muy buen pasador, la verdad que sí Tiene mucha seguridad para ponerle el pase Y miren aquí, miren eso es lo que les digo Si ven, esto es a los homesteados De repente tiene un regate y regatea y se mueve muy rápido Miren como jaga la defensa ahí Lastimosamente no alcanzó a hacer a Philippe Miren a Timo Werner Miren aquí, miren aquí, si ven Tiene mucha claridad al momento de poner el pase Al momento de pasar el balón se siente muy seguro Miren aquí Activan haciendo pared, miren aquí Con Lucas Moura Si ven, y se complementa muy bien Ojo, al momento de defender es una bestia Una máquina Y al momento de atacar es muy claro Hacela fácil siempre No está complicándote ni nada Miren aquí haciendo este gol Llegando desde la defensa para hacer el gol La verdad es que me parece un jugador bastante, bastante interesante Además que está casi capricho de descarte Miren aquí, regateando Si ven, eso es a lo que me refiero a este jugador Es súper interesante La forma de cómo este jugador rinde en el campo Miren si ven, la precisión de los pases es mucha Aquí La combinación entre Werner y Simaxinim No alcanzamos a pegarle Teníamos una conexión malísima, malísima, malísima Aquí Lupita Moura Se viene Creo que ahí nos devolvemos Se la damos a Sané nuevamente Y se la va a Sané Si ven La precisión con la que le llega el balón a los jugadores Después de recibir un pase de Sané Es increíble Miren aquí Miren Y la fuerza no le gana Miren Si ven como apartó de una forma Mira Si aquí no lo mochan No lo golpean Se les va Si no lo golpean Se les va Como les decía ahorita En la parte del físico En la parte de la fuerza Es una cosa increíble Se siente mucho más potente que Adama Traoré Se siente mucho más fuerte que Adama Traoré Cuando te pones en el cuerpo a cuerpo Como vieron en las imágenes que tenía ahí Este jugador no le quitan el balón Tiene una potencia increíble Su estatura y su fuerza La hace ser un MSB Muy top A la hora de defender Si es cierto que a la hora de atacar Le faltan muchas cositas Como el regate El tiro Y muverse un poco más rápido Pero el jugador siempre está muy bien posicionado En toda el área defensiva Bueno chicos Aquí les pido disculpas Porque la verdad es que la cámara se apagó Y no quiso prender No sé qué le pasó Mañana la revisaré Pues si seguimos aquí Miren aquí como persigue Siempre está presionando Si ven La presión que hizo allá Correteando al jugador Está todo el tiempo corriendo Y gracias a esa presión Pudimos hacer este gol Miren aquí Miren aquí como presiona De una manera increíble Miren si ven Hasta que quita el balón La verdad es que este jugador Me pareció Me sorprendió De una manera tanto Por eso fue que le hice la review Porque la verdad es que este jugador Me sorprendió El rendimiento que me dio Solamente me costó 18.750 monedas Que eso es un precio Demasiado bajo Para el rendimiento Que da este jugador Yo les aseguro Que si este jugador Fue francés O jugara en la serie En la liga inglesa O jugara en la liga España Costara por lo menos 80-90k Porque este da un rendimiento De un jugador de ese precio Da un rendimiento Muy parecido a Torreira Siento que así A Torreira Freezer Freezer Como se diga Freezer Da un rendimiento Muy parecido a ese Torreira Este jugador vale 18k Me parece que está Regalado 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 Si tienes una liga italiana Tienes que llevar Si o si a este jugador Se complementa muy bien Con todo el equipo En la parte defensiva Y en la parte ofensiva Se siente muy pesado Para el otro rival Yo sentí que el otro rival Se sentía tan 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 Arumado Que terminó tirando el cable En los tres partidos Que jugó en él Al final del partido Porque es que no lo dejaba pasar Todos los balones Los quitaba Y todos los balones Los ponía bien Tiene una salida Muy buena Muy clara con el balón Entonces La verdad es que este jugador A mi me dejó sorprendido Y me gustó muchísimo Chicos Yo lo recomiendo Con quien lo compararía Con Nainggolan Nainggolan Que ahora mismo Es costosísimo Cierto que si Pero tú en vez de comprar A Nainggolan Compras a este jugador Y lo pruebas Y te vas a dar cuenta De lo que te estoy diciéndote Es un jugador buenísimo La verdad es que Yo lo recomiendo A cien por cien Y chicos Espero les haya gustado El video Dejen su like Compartan el video Ayúdanos a crecer Dejen su like Suscríbanse Nos vemos la próxima Bye 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 Chau Chau Chau